Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a un vídeo que yo sé que te va a interesar, porque sé, de buena tinta, yo me lo conozco, que os leo en los comentarios Bah, yo de esta aplicación me voy a descargar el APK, yo de esta otra historia me voy a descargar el APK Total, total, bueno, pues total, cuidado, si usas APKs me parece estupendo, ¿vale? O sea, para probar betas, para probar juegos que todavía no han salido, para probar versiones paralelas de desarrollo de alguna aplicación Yo qué sé, para mil cosas, ¿no? Entonces, si las usas, por lo menos, hazlo bien Venga, pues empezamos, ¿eh? Arrancamos con este breve tutorial para poder hacer instalaciones de APKs de manera segura, de manera correcta y cómo se deben hacer. Si te estás preguntando qué es un APK, bueno, pues te lo explico rápidamente Un APK básicamente es un paquete de instalación que se usa en dispositivos Android, ¿no? Es como el .exe de Windows, algo así, ¿no? Un paquete que contiene información para instalar una aplicación en tu móvil Entonces, todas las aplicaciones que descargamos en el Play Store, todas tienen el formato de archivo .apk, ¿vale? Entonces, evidentemente cuando se hace una búsqueda de un APK, pues si es un APK conocida, famosa, pues fantástico, ¿no? No hay riesgo ninguno. Pero qué pasa cuando estamos buscando un juego que todavía no ha salido en nuestro país Una versión beta que no acabamos de encontrar, o incluso una versión premium de una aplicación que queremos probar en versión APK, ¿no? Entonces, normalmente esas búsquedas, ¿no? Por diferentes páginas web, pues hay algunas que son totalmente fiables, como APK Pure, como APK Mirror Pero hay otras que no, ¿no? Incluso intentan simular el mismo nombre, ¿no? Hay una que es App Mirror que no es APK Mirror, no es lo mismo Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, cuidado porque ahí hay muchísimas páginas que sí que pueden contener virus O bien en el propio archivo, es decir, en el propio APK, o bien lo que es el enlace en el que tú pinchas para descargar ese APK, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto, no? Bueno, pues el otro día leía un artículo que os dejaré en la descripción, ¿vale? Era del Android Libre, me parece una página web súper recomendable que daba como dos métodos interesantes para poder, bueno, hacer estas instalaciones de manera más segura Entonces, vamos a explicarlo rápidamente para que a partir de ahora, pues lo hagáis bien y vuestro teléfono no tenga riesgo ninguno ¿Cómo se hace? Bien, lo primero que tienes que hacer, la primera de las opciones, es entrar en una web que se llama Virus Total, ¿vale? Simplemente os dejaré el enlace en la descripción, vais a esta web y ahí vais a ver una interfaz muy sencilla que es como un buscador y tres opciones, subir una URL, subir un archivo y otra que no me acuerdo Pero vamos, la que nos interesa son la del archivo, ¿no? Tú has descargado el APK y antes de instalarlo quieres saber si ese APK es, bueno, fiable, ¿no? O si contiene virus pues simplemente le das a adjuntar archivo, lo va a analizar entre una base de datos de un montón de antivirus hay muchísimos y te va a decir en cada uno de esos antivirus si es un archivo fiable o si se han encontrado amenazas para tu seguridad Entonces, puede pasar que a veces alguno de los antivirus te dé un positivo, ¿no? en virus y el resto no. ¿Por qué puede ser esto? O bien porque es un falso positivo o bien porque es el único que ha sido capaz de instalarlo Yo sinceramente no instalaría ningún APK que no tuviera todos los checks de todos los antivirus Ok, pero eso ya, riesgo tuyo, ¿vale? Y el segundo método también es muy interesante que es con la aplicación o con la página web APK Pure, ¿vale? APK Pure, que también tendréis enlace de descarga en la descripción Este servicio es uno de mis favoritos, sin ninguna duda, para descargar aplicaciones Incluso tiene una función que es para analizar a ver si el código de ese APK es decir, la firma de ese APK coincide con la firma original del desarrollador, ¿vale? Si tú estás intentando descargar, yo que sé, Google Chrome, ¿vale? Un APK, una versión X, ¿vale? Pues tú subes ese archivo a APK Pure y APK Pure te va a decir, oye, cuidado que este Chrome no es el Chrome que tú te crees porque esto no coincide en absoluto con las líneas de código que tiene el Chrome original con lo cual, cuidado, ¿vale? Entonces, estos dos métodos son muy simples Yo creo que no cuesta nada, sinceramente, hacerlo ya que vamos a poner en riesgo nuestro teléfono, ¿no? Pues por lo menos intentar minimizarlo lo máximo posible Yo sé que son muy útiles los archivos APK Yo también los uso para muchas cosas No voy a hacer aquí una apología de la piratería, ni muchísimo menos Es algo que no está bien, yo prefiero siempre apoyar al desarrollador pero ya que vas a utilizar APKs, por lo menos, hazlo de manera segura Así que nada, tutorial rapidito, tutorial fácil, sencillo para toda la familia Espero que a partir de ahora, por lo menos, estéis más seguros, ¿no? En el uso de este tipo de prácticas en Android Y nada, dejadme cualquier duda, ¿eh? Todas formas por comentarios, si queréis que profundicemos un poco en el tema de las APKs No entendéis bien qué significa, cómo se utilizan, cómo se instalan Bueno, pues podemos intentar hacer algo, ¿vale? Dentro de la legalidad buscaré a ver la manera, pero me lo dejáis en comentarios Y nada, si os ha gustado, pues oye, un me gusta se agradece muchísimo Podríais compartir este vídeo con ese amigo o amiga que dices Estás todo el día usando APK, mírate este vídeo, anda Por lo menos hazlo bien, que es lo que ha dicho Miguel Y nada, suscríbete al canal, por aquí hay un botón mágico, te suscribes Y aquí te dejo un vídeo que te va a flipar Nos vemos pronto con más vídeos, que vaya bien Chao, chao Chao Chao